La tengo ahí, de ti Que bonito, eh Hablemos, Fargan, porque tú no haces ilegalidades, ¿no? No, la verdad es que no Vale, un segundo Que entonces, Fargan, ¿qué tienes pensado para hoy? Porque yo tengo pensadas unas cuantas cosas A ver, yo tenía pensado ponerme con la casa Que ayer estoy bastante tiempo Y va bastante bien Pero también me quería ir de aventura Vale Fargan, mira lo que he encontrado, tío A ver Un arco con reparación Ah, tengo yo uno Igualito, el mismo ¿En serio? ¿Me lo das este? ¿Cómo? Me estás robando la mochila, Vegetta Que no se puede robar la mochila Sí, se puede Se puede Se puede, toma ¿Ha visto, Fargan, qué buena gente soy? Que te podía haber quitado todo esto y te lo doy Es que de verdad No te puedes fiar de nadie ya, Vegetta, ni de ti No, pero de mí sí, eh, Fargan Sí, sí Voy a cerrar la mochila Ya No No.